ya este no me ibas a grabar mi grabador oficial se fue como están chicos espero que estén pasándola súper bien yo sé que en todo el mes de abril no subió vídeo y si una revedenda falla y lo siento mucho pero ya me ha programado bien todo mayo voy a subir jueves de covers tengo programadas todas mis canciones y hoy día soy en un setting diferente hoy día estoy en el pueblo un pueblo que se llama san jose de los chorrillos es un pueblo chiquito que queda pasando antioquía arriba san jose de los chorrillos es un pueblo que tiene una vista linda y me encantó este setting me encantó esta casa con la puerta celeste y la pared marrón que me pareció lindo y decidí que sería una buena idea grabar la canción acá en este mes no hay temática este mes es simplemente canciones que me han gustado y me se me han pegado y las quiero cantar y se las quiero cantar ustedes por más de que en abril yo no estaba subiendo canciones yo he estado haciendo en vivos desde mi cuenta de instagram todos los lunes a las 8 de la noche cantando canciones que me piden sugerencias en vivo todo súper chévere en interacción directa con ustedes así que síganme en instagram para no perderse el siguiente en vivo y también estoy tratando de hacerlo en paralelo con facebook así que no se olviden de seguirme por ahí y también tengo canciones propias se los dejo todos en la descripción dame de tu vida y de tu tiempo suficiente para ver dentro de tus ojos el momento que me obligue a renacer dame vida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento solo quédate un momento hasta evaporándose en el viento no hay motivo para decirnos adiós tan pronto sigo vivo créemelo mi amor no soy tan tonto si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha 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 yo te puedo enamorar dame de tu vida y de tu tiempo que te quiero conocer déjame sentir el movimiento de tu cuerpo florecer dame vida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento no hay motivo para decirnos adiós tan pronto sigo vivo créemelo mi amor no soy tan tonto si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha 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 yo te puedo enamorar siempre leo todos los comentarios y síganme en mis redes sociales sigan mis canciones en Spotify y ya nos estamos viendo en un siguiente video lo prometo chau